Rescatada de pequeña por el legendario asesino Moody y entrenada en el negocio familiar, Anna es la asesina por contrato más hábil del planeta. Moody, a quien ella ve como su papá e inspiración, pues de él aprendió todo lo que necesita para sobrevivir, es brutalmente asesinado, así que ella jura vengarlo. Esto la lleva a un peligroso juego en el que los cabos sueltos de esa vida que ha pasado asesinando empiezan a atarse de modos inesperados. Esto es lo que ocurre en la película The Protégé, protagonizada por Maggie Q, Samuel L. Jackson y Michael Keaton, cuyo estreno será este fin de semana gracias a Lionsgate y precisamente nuestros amigos de ese estudio de producción y casa distribuidora nos mandaron regalitos para ustedes. Tengo, les muestro, espejitos, espejitos. Dianita, estos espejitos, yo creo que a ti te encantaría. Vamos a ver si lo puedo abrir porque ayer no soy fácil. Los espejitos de The Protégé. Los quiero para ti mismo. Además de los espejitos, tengo estos, yo los llamo portalatas, que es donde uno pone las latas de bebidas, colas o cervezas, para que mantengan su temperatura. Y como la película se llama The Protégé, y aquí dice Protégé, entonces Andrés dice que es para que, ¿cómo es? Protégé. Para que protégé lo líquido que te toma. En fin, además tengo unas camisetas muy bacanas, tengo todas las tallas. ¡Qué mal chiste Andrés! Tengo estas camisetas muy bacanas de The Protégé, que por la parte de atrás tienen este dibujo tan bacano. ¡Guau! ¡Ay, Magikiu, me encanta, Dianita, me parece súper chévere! Bueno, entonces, ustedes ya saben cómo es este rollo, pero sin embargo se repite con todo el cariño del mundo. Si quieren estos regalitos de The Protégé, lo único que deben hacer es mandar ya mismo. O más tardecito, está bien, tranquilos. Un e-mail. ¿A dónde, Dianita Huérfano? Tenemos que hablar, nt, arroba, gmail, punto com, con su nombre y dirección completa. Repetición, a cuenta de The Protégé. Tenemos que hablar, nt, arroba, gmail, punto com. Háganle, escriban y vean estas imágenes para que se provoquen de ver la película. But you, you're the rare gift. So get in and get out. You could always think on your feet anyway. Not so much tonight. We sent away so many prematurely. Either by my hand or through you. We never sent anyone away who didn't have it coming. But we will have to pay for our sins eventually. She's not going to run. She's going to lick her wounds. And she's coming after us. Someone killed a friend of mine because of a contract he completed years ago. Oh yeah? You could be answers. It'll be the last thing you ever see. I told you I have a trouble. Why don't you just consider it a mystery best left unsolved?